¿Cómo buscar trabajo en Londres? Mejores páginas y consejos Antes de buscar trabajo en Londres ten presente que los salarios varían no solo por las tareas realizadas sino también por tu edad. Valora las páginas y consejos que te proporcionaremos No existe una fórmula mágica para conseguir el empleo de tus sueños, solo una serie de alternativas para que selecciones la más atractiva. Mejores páginas para buscar empleo. Algunas de las mejores páginas para encontrar empleo es la web caterer, en especial si deseas un trabajo en hostelería y limpieza. Mayor aún si tu nivel de inglés es básico, pues el camino a seguir depende de tu nivel de inglés y audacia. También puedes enviar tu currículum a extensas cadenas de hostelería tales como Pret, InManger, Starbucks, Café Nero, Costa, Burger King y McDonald's. Aunque también puedes consultar buscadores generales como Monster, Red o Indepth que contienen secciones precisas de hostelería. Estas webs resaltan por su extensa selección de empleo en Londres, facilidad de uso, herramientas de búsqueda avanzada, alternativas de filtrado, igualmente alternativas de cargar y crear currículum, así como también recibir alertas de empleo personalizadas. Consejos para buscar trabajo en Londres. Para conseguir trabajo en Londres, presenta las siguientes recomendaciones. Consigue un número telefónico. Para iniciar tu búsqueda laboral en Londres, necesitas contar con un número de teléfono para mantenerte comunicado. Solicita tu National Insurance Number. Al llegar a Londres, tramita el NIN. Es indispensable para registrarte en el sistema de impuestos y pensiones al comenzar a trabajar. Abre una cuenta de banco. Abrir una cuenta bancaria es muy fácil. Además, en Londres tienes varias alternativas. Los bancos más famosos son Revolut y Monzo. Elabora tu hoja de vida y carta de presentación. Prepara tu currículum al estilo británico. Es preferible no traducirlo porque cometerías errores gramaticales. Cuida la estructura y organiza las fechas cronológicamente. Además, completa con la carta de presentación que es muy significativa. Londres es un país maravilloso para vivir y trabajar. Si eres español, trata de dominar el idioma para que tu comunicación sea más efectiva. Para conseguir empleo, visita algunas de las webs sugeridas y sigue las recomendaciones indicadas. En Londres conseguirás variadas ofertas de empleo. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para ti. Si es así, por favor, no olvides dejar un buen like. Si tienes alguna pregunta o opinión al respecto, déjala por favor en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!